El arancel fronterizo sobre el carbono que la Unión Europea considera introducir a fin de descarbonizar a su economía para el año 2050 reduciría las exportaciones de los países en desarrollo, según ya está alertando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Está cambiando la economía del mundo y todos estos proyectos de desarrollo que sobre energías de desechos fósiles estamos viendo hoy construirse en el presente no tendrán sentido en una década, no tendrán sentido. Y ahí es donde se dice por esta conferencia que las naciones que llevan este tipo de productos como parte de su cartera básica para las exportaciones se verían mermados y con esto también sus diferentes economías.